Cuando sientas que acabó tantos años de engaño Te dijeron que era amor y te estaban controlando Ahora miras hacia atrás, tanto tiempo a su lado Perdiste tu libertad por seguirlo a colpano Y que es que aguantar es lo correcto Y que si dirío es casi perfecto La panafea de un romance eterno no se sustenta en el tiempo Huye, destruye los viejos esquemas que te anularán No voy a ser la princesa, voy a ser mi dueña Cuando sientas que acabó, no eres tú la culpable Te inculcaron que el amor solo son dos piezas iguales Y cuando tengas que escapar, no te des por de vida Sentirás que no estás sola, somos muchas unidas Subtitulado por Jnkoil Y ahora que sabes lo que te retuvo Tu media naranja fue tu verdugo Descubres la trampa, el cuento se acaba Y no volverás a caer Hude, destruye tus viejos esquemas que te anularán No quiero ser la princesa Quiero ser mi dueña y de nadie más Hude, destruye tus viejos esquemas que te anularán No voy a ser la princesa, voy a ser mi dueña De nadie más